Hola, mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, 3 euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Jorge, estoy a dar un cesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Estuvo, por supuesto, lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. ¡Suscríbete! 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 Programa impresionante y de motor que tenemos hoy aquí. Y empezamos con todo un clásico para los 8 bits, como es Overlander, de Aston CPC, por Bracul. A continuación viajaremos en el tiempo, de la mano de Werther Stutz Steel, esta adaptación para amiga del clásico de Atari ST Spectrum y MS2. Más motor y, por lo tanto, más madera de la mano de Bracula que nos trae este Lamborghini para Super Nintendo. Y finalizamos con más carreras con este Corvette ZR1 Challenge para la Nintendo NES de Newton Bradley. ¡Suscríbete! Buenas a todos, microjugones. Hoy venimos con un juego con olor a gasolina. Con olor a gasolina, olor a neumático y olor a añejo. Bien, vamos a ver el juego Berlander Para la versión ASTAN CPC Yo ahora mismo tengo la cinta en las manos Y veo que atrás viene la imagen de Amiga Presumiblemente, vamos, estoy seguro que la versión de Amiga La dan mis vueltas a esta Viendo las instrucciones pone Spectrum, ASTAN, Commodore, Atari ST y Amiga Ya comento que es de Elite, Elite 1988 Elite es la compañía que nos trajo la conversión de Ghosts'n Goblins La de 1942 si no recuerdo mal Paperboy si no recuerdo mal también Scooby-Doo, Bati, Comando, un montón de juegos Este juego pues yo creo que en 1988 De hecho se apunta al carro de las Explotations Que hubo de películas, etcétera Del universo de Mad Max Y en la portada pues vemos un coche muy parecido al de Mad Max Al V8, al V8, al Ford Falcon que llevaba Mad Max Con el turbo encima del capó, etcétera Porque este juego básicamente la historia es esa Pues ha habido una guerra nuclear, tienes que llevar un cargamento de un lado a otro Y va a haber pues una banda de salmones que te lo van a impedir Entonces deciros que yo soy bastante paquete con este juego Vamos a ver un poquito lo que es el gameplay Yo no sé si repetiré la partida porque soy muy muy paquete Guardo un buen recuerdo de él De jugar partidas que lógicamente no llegan a nada Pero guardo un buen recuerdo de él Además es una cinta que también la guardo un recuerdo porque esta cinta era larguísima Yo no sé si aproximadamente tardaba en cargar en 4, 6, 4 o 10 o 15 minutos Pero que se tiraba bastante tiempo Esta era la típica cinta con la cual te podías ir a comer un bocadillo de mortadella, de chorizo O de nocilla tranquilamente que cuando volvieras la cinta todavía estaba cargando Así que nada, vamos a verlo en su versión hasta el CPC Vamos a darle caña Entonces podemos elegir llevar dos tipos de cargamento El izquierdo sería el oficial Te da menos recompensa Pero el juego es un poco más fácil de la derecha Sería el cargamento clandestino Pero el juego se convierte en algo un poco más difícil Yo voy a coger el primero El primero, aunque es difícil Vale, aquí es otra cosa importante El tema de la gasolina Si cogemos poca gasolina, se nos acaba durante el juego, el juego se acaba Si cogemos mucha, pues no tenemos luego para el tema de las armas, etc Yo voy a coger una parte intermedia No arriesgar Vale, aquí vamos a tener, pues para coger misiles, lanza ya más turbo, etc, etc Yo voy a coger el turbo Y... Esto, no Y voy a coger unos flamendo Una lanza de arma Ya está Y este juego es como un tipo all round Pero de disparos Vemos que el turbo como suena Si el coche no hubiera tenido turbo Pues nos hubieran... Tardaría mucho en arrancar Tenemos disparo Hay que tener cuidado Porque con esos coches que hay a los lados podemos chocar Y nos quitarán, pues, una vida El juego, pues, como vemos Tiene una estética completamente más max Yo creo que es un port de Spectrum Cuatro colores No aprovecha para nada las características de nuestro telido O sea, hasta también Ahí el ruido del freno Hay que tener cuidado con estas motos Porque son... Explosivas Y ya nos viene Como vemos abajo, pues, tenemos en el cuadro de los instrumentos Pues que nos viene la cantidad de... De gasolina, revoluciones por minuto, vidas, etc, etc Hay que tener cuidado porque también nos saldrán unos en el lateral que nos dispararán Si nos dan, pues... Pues una vida menos Ahí vemos Una vida menos El juego tiene su miga, eh Digamos que es como una especie de Red Blaster Yo, vamos, esto de crío, pues, pues, sería una flipada Porque todos nos flipamos Yo flipé muchísimo con... Con... Con Mad Max Sobre todo Sobre todo la segunda parte La de... El guerrero de la carretera Y el mítico, pues, coche... V8 que llevaba Y su... Cuando encendía el turbo Y... Y aquello sonaba Pues como sonaba Hay que tener cuidado con estos Luego al final, si no recuerdo mal Nos sale una especie de coche todoterreno El cual hay que acabar con él Ahí vemos Ese digamos que es el enemigo final Hay que tener cuidado A tomar Por saco Bueno Me quedé una vida No sé si era el enemigo final O el intermedio Claro Pues muy bien Poca... Me da a mí Pues hemos acabado con él A ver si llegamos al final Me da a mí que no O había que acabar con más Si no recuerdo mal O ένα ¿Ingiéndole el producto? ¿Qué pasa? Lo 2 Euuuu- Lo 2 No 2 2 L 4 5 2 2 2 3 Bueno, a ver si acabamos Por lo menos el primer nivel Cosa que Que gracias al motorista fantasma Pues no va a ser posible Aquí pues acabó nuestro periplo No vamos a alargar más esto Es decir que Que nada Overlander es un juego entretenido Es todo un reto, no es nada fácil También comentaros si este juego Le probasteis en otro sistema Que os pareció Y si os parece jugable A día de hoy Y sobre todo si alguien probó la versión de Amiga Que me diga que tal es este juego Y si guarda un buen recuerdo Así que nada, un saludo a todos Gracias por Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Venga, hasta luego ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué tal microjugones? Aquí lo tenéis World time Stuth steel ¡Pero ojito! Su versión Amiga Esto es un juego de Ocean de 1988, que tuvo una salida al mercado un tanto extraña. Y diréis, ¿y por qué tuvo una salida un tanto extraña? Pues bien, este juego en su día, en el 88 como digo, tuvo una salida tan solo para las siguientes plataformas. Para ZX Spectrum, ojo, de 128K, los 48K se quedaban fuera, para Atari ST y para PC, se quedaban fuera del arco de plataformas, pues Astran CPC, Comodore, Amiga, todas estas plataformas. Cuando lo normal Ocean era la típica empresa que lanzaba todos sus programas para todas las versiones. ¿Qué pasa? Que bueno, gracias a un grupo de entusiastas, pues ahora recientemente se ha recuperado la versión para publicarla en Amiga a partir de la de Atari ST. Es prácticamente la misma versión, uno a uno, lo que es el juego, pero añadiendole mucha mejor música y esta bonita intro que vemos aquí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar sin más. ¿Qué se nos narra en World Time's To The Steel cuando el tiempo quedó parado? Bueno, veis, la música suena espectacular, espectacular completamente. O sea, la limes están tocadas. World Time's To The Steel, yo ya había hablado más veces de este juego. Es un juego de perspectiva isométrica en 3D, como si fuera la abadía del crimen, el Night Lord y compañía, para entenderlos, ¿no? Y es, yo creo que podríamos casi considerarlo como la adaptación no oficial de la novela de Arthur, de Sir Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido. Sir Arthur Conan Doyle, también conocido por el detective Sherlock Holmes. Claro, a ver, esto no se llama El Mundo Perdido, pero nos propone exactamente lo mismo, ¿no? Que sería, respire tu estar, que es un avión, pues, choca en una meseta, aquí dicen que es en el Himalaya, ahí veis, o sea, en 1988. Y resulta que esa meseta es como que ha quedado el tiempo congelado, de tal manera que allí nos encontraremos desde dinosaurios hasta tribus pérdidas, ¿no? El Mundo Perdido era exactamente eso, era exactamente eso, una novela de aventuras, vamos, F1 for Yerman, mira, lo puedes poner hasta en alemán. Bueno, ahí veis una pequeña demo, ahí es cuando controlamos a un grupo de los cuatro supervivientes de la avioneta, cada uno puedes llevar, es un juego muy complejo, ojito, es un juego muy complejo, no es nada fácil de terminar. Vamos a salir de la demo y los vamos a manejar un poco, yo, este juego, siempre me llama la atención de verlo anunciado, ahí veis. Pues, pues, escogemos a uno, escogemos a otro, vemos aquí sus, los ítems que lleva. Salimos y lo manejamos, ahí veis un pterodáctilo, esta es la furgoneta, ya digo, podemos movernos libremente por un mapeado enorme que es el que compone esta meseta. Hay ciclo de día y noche, como veis ahora estamos de día, hay ciclos de día y noche, debemos de comer, debemos de descansar, debemos de coger objetos e interactuar con ellos. Vamos a ver, ese es un juego que me llama mucho la atención porque siempre lo veía anunciado en la micromanía. Imagino que puedes coger texto y meterlo para el inventario. Lo veía anunciado en la micromanía y me llamaba la atención en el sentido de que no estaba para... Yo no sé por qué no me lo mete ahora, por fin. De que no estaba presente para Astro CPC y a mí que me gusta todo este tema de viajar al centro de la Tierra y todo esto. El mundo perdido también, que es una de mis novelas favoritas, los viajes de aventura y todo esto. ¿Veis ahí? Cambia de noche, es el 1 de mayo. Pues me llama mucho la atención y yo no pude ver este juego, que no jugarlo en profundidad. No pude ver este juego hasta que llegó la época de la emulación. Yo no sé jugar a este juego. Recuerdo que existía una solución en micromanía porque lógicamente estos juegos tan complejos sin solución. Podemos mover, cambiar de personaje en cualquier momento. Ahora sí queremos manejar a la chica. Podemos. Y veis, a ver si me deja... No, bueno, no lo he seleccionado. Sigo teniendo seleccionado... Bueno, yo simplemente me voy a mover por el mapeado, ya digo. Es un juego que no es apto para todos los públicos, ¿vale? Porque tienes que tener en cuenta muchos parámetros de descanso, de coger y utilizar objetos, de lucha contra enemigos. ¿Veis que aquí se puede disparar? Así que yo simplemente voy a hacer el mítico recorrido que se solían hacer en estos juegos, sin saber muy bien qué había que hacer. Pero bueno, aquellos que lo queráis jugar en profundidad, os recomiendo que le echéis un vistazo a la solución que vino en su día en micromanía. Creo que era ya en micromanía de segunda época, si no me equivoco. Le echéis un veo y una cuerda. Vamos a ver si la cojo. Bueno, estoy cogiendo esto por coger porque realmente... Ya sabéis que no... Esto no vamos a ninguna parte. Más allá de verlo un poco el juego por encima. Bueno, vuelve el día. La musiquilla muy bien hecha para este, digamos, semi-remake. Está basado completamente en la versión de Atari ST, es así. Y eso, qué víveres. Bueno, vamos a pasar de coger nada y vamos a dedicarnos a dar una vuelta por la meseta hasta que nos maten. Simplemente es que supierais que existe este juego, que se ha hecho esta versión tan guapa para Commodore Amiga de un juego conocido, pero no tanto. Y no tanto debido, más que nada, a esa limitación de que saliera solo para Spectrum 128K, Atari ST y PC, ¿no? Sí, quizás si hubiera salido en más plataformas, hubiese tenido el juego bastante más éxito y más reconocimiento. Vamos, liando siempre al grupo, ¿no? Tenemos que intentar, en teoría, llegar con todos al final, salir de la meseta con todos, pero bueno, eso se torna un tanto difícil. Un tanto difícil. La intro estaba de puta madre, así como un cómic y tal. Esto lo que llamaba sobre todo la atención era, ya no solo por el argumento, yo cuando veía esa portada tan impresionante en la que sale el hombre este con la mujer, en la portada así un poco ligerilla de ropa, ¿no? Y un dinosaurio, la furgoneta detrás. Es absolutamente espectacular, ¿eh? De verdad, creedme que la portada de este juego es una de los artes más guapos que se pueden observar en lo que se refiere a portada alguna de videojuego, ¿no? Os recomiendo también ahí, los que no queráis leer la novela del mundo perdido, si que no la hayáis leído. Existe también película, bueno, existen varias películas, existe una película muy antigua, pero os recomiendo una de estas que hacen para televisión, que viene en dos partes y tal, que al final es como si durara tres horas. Es una película relativamente nueva, no sabría deciros si final es de los noventa, principios de este siglo ya, que en la que sale Bob Hoskins y tal, y está de puta madre, ¿eh? Esta es una adaptación muy guapa de la novela, a mí me encantó, la verdad. Es que es el mundo perdido, y por ahí seguro que la encontraréis, digo yo. Yo la vi en su día en televisión, pero luego sí que la llegué a ver otra vez en internet, pero ya hace años ya que no veo esta película. Veis que hay alturas que se pueden subir y bajar por rampas y demás, ya digo, luego encontré... ¡Uf! ¿Visteis ahí? Todos muertos de un toque por una... Bueno, no sé si muertos o quedamos inconscientes o... No. Pues posiblemente hayamos quedado muertos. Pues nada, gente, hasta aquí este... Wertens to the Steel, para Amiga, para Amiga. Ojito, también funciona en Amiga CD32, para los que estén interesados en probarlo en la consola, en la desgracia de consola que es alcomodore, a la vez que los Amigas 1200, o Amiga Saga, con Chipset Paga. Y nada, esto ha sido Wertens to the Steel. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, microjugones. Buenas a todos, microjugones. De la empresa Titus, 1993. Titus, pues, todos lo conocemos por... Titus de Fox, Prestorix, la Saga Criticars, que tiene que ver mucho con este videojuego, que ahora entremos en las explicaciones. Y por el nefasto Superman 64. Sin más comentario. ¿Por qué... Trato esta versión de Super Nintendo? Pues porque es la más fácil encontrado de emular. Yo no probé esta versión en su día. Yo tuve la versión, la... La Crysticars 3. Es que verdaderamente esto sería una reedición de serie de juego. La Saga Crysticars, que la tenéis para ordenadores de 8 bits. Este particular yo lo he probado. No lo llegué a probar en su época. En esta CPC es una versión muy meritoria, pero quería traeros algo... Pues con más... Con más enjunja, con más empuje. Entonces... Nada. Comentar que yo cuando tuve el Crysticars 3. Le tuve para PC. Si no recuerdo mal. Era un disco de 720K. Meter un juego de estos en un disco de 720K. Es que... Era una pasada. En un solo disquete, claro. Como estamos viendo, pues es un... Los típicos juegos de la época, pues basados en... En una vista trasera del coche. Como es como Hsashifu, Willemans, Lotus, el propio Casey Cards. Claro, pero salvando... Las distancias. O sea... Lotus, digamos que... Yo, vamos, particularmente le pondría en un escalón superior a este videojuego. Pero... No es un... No es un videojuego nada desdeñable. O sea que... Para echarle un tiento, un vicio, está muy bien. Yo... Vamos, lo trataría como que fuera un tatarabuelo del Need for Speed o de The Crew. Así dicho... A lo animalado. Así que... Nada. Vamos a meternos con él. A ver... ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, para empezar la presentación. Vamos a poner... Campeonato. Y elegimos... Pues... Pues... Conductor. Pues cogeremos a Slide. Vemos aquí como va cambiando de color según el... El personaje que cojamos. Y ahora vendrá un efecto muy chulo. Para decir... Hostias, esto es la Super Nintendo y tenemos rotación. Así que... Nada. Empezaremos. Tenemos un dinero. Hay que coger... Pues una carga del mapa. Empezaremos por las fáciles. Aquí. Esta, por ejemplo, es Amateur. Vale. A la derecha tenemos los rivales. Y aquí... Viene... Lo guapo. A ver que me ciego. Aquí. Ahora. Aquí viene lo guapo que sería apostar. Claro, hay que tener cuidado porque... Puedes apostar, perderte todo tu dinero. Y... La liamos. Yo os aconsejo que las primeras... En estas partidas Amateur... Pues... Apostéis... 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 Bien, porque... Estos... Digamos, rivales son muy fáciles de derrotar... Y así os llevaréis un gran dinero. Claro. A medida que avancemos en el juego... Los rivales son más duros... Y habrá que tener más cuidado con el dinero. Vamos a apostar más... Apostes mil. Aquí la gente ya... Pues empieza a rajar... Hay gente que sube... Que te iguala la aposta... Es... Está bien empezar poquito a poquito... Porque... El rollo es que como empiezas muy fuerte apostando... La gente se echa... Se echa para atrás. Bueno, pues vamos a ir a tirarnos el piste... Apostamos todo. Espero que salgan en la jugada... Porque si no... Nos van a dar mucho por el ojarasco. Bueno, pues vamos con esto. Bueno, pues ya me he equivocado de botón... Y he solto al turbo... Muy bien hecho. Y vemos, pues... Una estética... Pues muy parecida... A lo que sería... Huele más... Lo que hemos dicho antes. O Top Gear... Que tenéis un análisis... De... Del juego... Aquí en el canal... Hecho por Visarma... Yo no sé si... De sus dos o de sus tres partes... Me parece que son las tres partes... Y no recuerdo mal... Así que hacerlas un... Un vistacito. No viene mal el expande de vez en cuando. Arriba vemos el... El tanto por ciento... El daño que sufrimos... Por chocar con los vehículos... El tanto por ciento que tenemos arriba... Es lo que hemos completado de... De circuito... Y nuestra posición a la derecha. Es importante... Ahora... Darnos caña... Porque... Porque hemos apostado a toda la pasta... El juego tiene su... A mi me parece un juego bastante entretenido. Esta versión de Super Nintendo... Luce muy muy bien. Yo no sé si particularmente este juego... Yo que tuve la Mega Drive... La había en Mega Drive. No lo sé... No lo sé... También... Yo lo veo en su época... Pues que tenías este juego... El Crysticast... Por ejemplo... Que tenías... Muy barato... O que venían los míticos... Que venían... Que venían... Nada... Regalado... O... O... Ya comento... Muy muy barato... Pues gastarse un cachucho... De estos... Pues... Para tener prácticamente... El mismo juego... Pues en Super Nintendo... Que su pasta valdría... En su día... Bueno... Vemos que estamos... Que conducir y hablar... Es muy difícil... Estamos haciendo el paquete... Silencio... Silencio de concentraciones... Vamos a ver... Si contamos alguno... De nuestros rivales... Porque es que si no... La podemos liar... Bastante... Ahí vemos... Son rival nuestro... Pues atención... Ridículo espantoso... Eh... Y ahora veremos... Que pasa... Cuando perdemos... Todo nuestro dinero... De una forma... Tan absurda... Como he hecho yo... Ahora mismo... Vale... Total... Que he apostado... Total... No se que... Aquí en las... En la clasificación general... El 19... Y... Nos ha tocado vender el coche... Y nos han dado... Mucho... Por el hojaldre... O sea que... Hay que tener cuidado... Y como pasa la vida real... No apostéis vuestro dinero así... A lo tolón... Porque... Lo podéis perder todo... Y quedaros en la puta calle... Pues nada... Espero que os haya gustado... El videojuego... Espero también... Que no hagáis... El... El absurdo... Y el neutro... Como he hecho yo ahora mismo jugando... Pero bueno... Para ver... Como siempre digo... Para ver unas pinceladas... De lo que... De lo que es... El... El videojuego... Si... Eh... No... Vale... Yo hace mucho que no le daba... La verdad... Eh... Pero... Le tenía... Me he inventado... Desde hace bastante tiempo... Sacarle en alguna sección del canal... Pues porque me parece un juego... Muy muy entretenido... Ya digo... No llega... No llega al nivel de un Lotus... Un Lotus... Yo particularmente... Probé... Y tengo original... El que es el... Tercero... Eh... Para PC... Y... La verdad... No... No le llega... Pero tiene... Lo que es el tema de... Apostar... De elegir las carreras... La clasificación... Tal... Eh... El... El esforzarte... Para... Para pasar a los rivales... Que... Hacen... Que tenga esos... Esos pluses... Pues que te la hagan... Estaban... Echar unas partidillas... Además... Ahora... Pues... Como tenemos el tema de los emuladores... Pues fácilmente... Puedes coger... Eh... Echarte unas partidas... Grabar el... Sip State... Yo... Ya sabéis... El que... Sigue un poco el canal... Que yo estoy... Para el tema... Del retro... No indiscriminadamente... Pero para el tema de que... Como tenemos el tiempo tan limitado... El tema de coger y grabar por la partida... Cuando puedas... O sea... Si te has pasado... Tres, cuatro, cinco carreras... Pues grábalo... Y a lo mejor dentro de dos semanas... O de tres días... Cuando puedas... O lo vuelves a cargar... Que... No pasa nada... Así que... Bueno... Espero que os haya gustado... El programa de hoy... Y nada... Hasta la próxima... Adiós... Hola a todos... Microjugones... Hola de nuevo... Ahí tenéis... MB 1991... Milton Bradley... Eh... Nintendo NES... Corvette ZR1... Bueno... Este es un juego que... Yo desconozco completamente... Este... Bien podría haber ido en... 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 Descubriendo juegos... Eh... Pero le he decidido meterlo aquí... Microjugones... Pues alguien lo nombró en los comentarios... De algún vídeo... De los que saqué hace tiempo... Y creo... Que fue Waldo... Creo que fue Waldo... Así que Waldo... Un saludo desde aquí... Vamos a ver este Corvette... Eh... Yo es un juego que ya digo... Desconocía completamente su existencia... Y vamos a ver que nos depara... Ya sabéis que los juegos de carrera... Son mi debilidad... Y este... Bueno... No tiene mala pinta... Eh... Creo que fue él sí... El que lo nombró... Con motivo de que él tenía una NES Clónica... Y decía que le funcionaban todos los juegos... A excepción de este... Que una vez lo alquiló... O algo así... Que no... Y que no le tiraba... Es un juego tardío... Como veis... 1991... Ya es una época... Prácticamente... Si no estaba ya la Super NES... Poco le faltaría... Poco le faltaría... La NES sabéis que es una consola muy veterana... Viene de... Muy atrás... Yo creo que debutó en el 83... 84... En pleno... Lo que se conoce... Pleno crack de... El videojuego... ¿No? Eh... Entonces este es un juego tardío... Tardío... Pero bueno... Vamos a ver... Press Start... Razers 1... No... Un player... Se puede jugar a varios players... Porque sin ver... Bueno... Aquí escogemos... Vamos a coger al malote este... De aquí abajo... A ver qué pasa... Ah... First... El Opponent Level... First Opponent Level... Vamos a coger el primero... No vaya a ser que coja el más difícil... Y no... Nos comamos ni los mocos... Y así de entrada... Eeeh... Eeeh... Pepepepepe... ¿Dónde está la R? Bueno... Ahí está... Ahí te pone las características del coche... Esto me recuerda muchísimo... A Test Drive... Esto exactamente igual... Esto... Vamos... Yo creo que se inspiraron más de la cuenta en Test Drive... ¿Eh? Bueno... Esto me vale... Él coge su coche... Y vamos ahí con los Chevrolet Corvette... A ver... Una portada bastante guapa la de este juego... ¿Eh? Por lo que puedo ver con... Con los dos Corvettes... Uno azul y otro rojo... Ahí dando una curva con el... Puente de San Francisco de fondo... Puente de San Francisco... No sé si es el de San Francisco... O... Podría ser bien el Puente de Manhattan... Nueva York... Bueno... Vamos ahí a ver qué pasa... Boston a Nueva York... Igual es de... Pasar Yanquilandia... Al lado al lado... Vamos a ver con qué se juega... Los botones mayormente... Bueno... No me he movido todavía... Y eso no sé... Debe de haber que cambiar de marcha... Debe no... Hay que cambiar de marcha... ¿Y cómo se cambia de marcha? Pues ni idea... A la Virgen... Hay que soltar el acelerador... Y cambiar... Y dar hacia arriba... Perfecto... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que claro... Tú juegas abajo... Debe de ser porque voy... Uff... Debe ser que como voy último... Mi pantalla es más pequeña que... Que la del oponente... Que es una jodienda... Jugar abajo con... Se ve muy pequeño el coche... De todas maneras... No sé si alcanzaré ya el coche... Por lo de... O sea que se... Con un botón se acelera... Y soltamos el botón... Damos hacia arriba... En... En lo que es la cruceta... Y cambiamos la marcha... Vamos a ver si remontamos algo... Que tampoco parece que haya... Muchas curvas puteantes... Por el camino... Ni... Ni nada de eso... Bueno no... Ya llegó el a Nueva York... Nosotros llegamos ahora... Supongo que estaré fuera del juego... Pero bueno... Echaremos otra partidilla... Oye no... Es ese... Race 2 wins... Ah vale... Es a... A varias vueltas... Los 6... Que guapo... Sale ahí como si fuera el periódico... Y todo... Estas cosas son... Si efectivamente... Acabo de perder... Venga vale bien... Vamos a echar otra partidaca... Porque si no no hicimos nada... Y esto no se puede quitar... Perfecto... Bueno... A priori... Interesante... Interesante la propuesta... Pero lo que no me acaba de convencer a mí... Es eso de la pantalla... No me acaba... Yo creo que la pantalla... Debería de... Marcarte... La grande... Siempre a ti... Y no... Al que vaya por delante... Es como... Además de ir por detrás... Es como si tuvieras una... Una penalización... ¿No? Ahí vamos cambiando... De marcha poco a poco... Se ve que es un juego... Difícil... Parece dificilete... A ver... Pillar al rival... Ah... Vale, vale... Si lo pillas... Cambia la perspectiva... Ahora... Claro... Cambia la perspectiva... Y es cuando nosotros pasamos a la parte de arriba... Eh... Bueno... Tiene sus cosas... Es verdad que... Gráficamente... No... Uff... Gráficamente no va muy allá... Y más si me... Para tratarse un juego... Del 91... Quizá MB ahí... No... No anduvo muy fina... Bueno... Sabimos... Por del... ¡Ay! Otra vez que me comí el coche... Cambió de carril... No contaba yo con que cambiara de carril... Tiene su vicio... Y otra vez... Menos mal que él... Va también chocando... Venga que llegamos a Nueva York... Sí... Conseguimos llegar... Bueno... Bien... 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 Y nada... Todas estas pijadillas... A mí me encantaban... Eh... Hoy puede que... Penséis que luzcan mal... Pero todo esto de que cambia la perspectiva... Y... Y con todas estas historias... Lo del periódico... Y... Y todo ese rollo... Bueno... Vamos a correr contra el siguiente... Sin más... Ahora vamos a Washington... Cojonudo... Voy a poner ya la primera marcha... Para salir disparado... Ahí se ven caros los adelantamientos... Joder... Está de puta madre... Muy buena recomendación... La verdad es que este desconocía ni siquiera... O sea... Hay otros juegos que a lo mejor no... No... No jugaste en su día... Pero sí que... Te sonaban de verlos en revistas... O lo que fuera... Pero este... La verdad es que desconocía completamente... Siquiera que existiera... Y me está gustando... Me está gustando... Nada más pillarle el tranquillo un poco... Me está gustando... Más esa idea que siempre me gusta también a mí mucho... De... De pasar Yanquilandia de lado a lado... Que veíamos en Turbo Rank... Uno de mis juegos favoritos de... De carreras arcade... Que nunca jamás conseguí acabarme... Solo en CPC... Ni en Amiga ni en el arcade original... Soy capaz de... De ventilarlo... Y a mí me gusta... Me gusta esa idea... Que queréis que os diga... Hoy un programa... Muy de carreras... Que tuvimos también... El Lamborghini de la mano de Brácula... Un juego que yo disfruté en su día también... Amiga... ¡Uf! Vale... Es mala idea... Cambiar las marchas tan rápido... Iba a mirar y a ver si era truco... De subir y hasta la sexta... Y luego darle matraca... Pero no... Hay que ir poco a poco... Bueno... Pues llegamos a Washington DC... Y seguimos avanzando... Así a lo fijo... Vamos a ver... Nada... Lo que debe decir la partida... Porque tampoco vamos a alargar mucho más el vídeo... Bien... Bueno... Ganamos... Vale... Al escoger estos... Ya no puedes... Vas como un orden... Perfecto... ¡Vamos a Cincinnati! Cincinnati Bengals... Voy a poner ya la primera marcha... No te deja más que poner la primera... Al final siempre sale él más rápido que tú, eh... Pero conseguimos adelantarlo en la recta final... Y ponernos arriba... Para tener mayor visibilidad... Joder... Creí... No sé... Pues ahora sí que... Me adelantó él... Vamos a ver si le damos caza... Sé que parece que es... Es paranoia mía... O aquí... ¡Oh! Abajo los coches no cambian de trayectoria... Y arriba sí para putearte... Posiblemente aquí abajo no cambien de trayectoria, ¿no? Para no... Ya que... Ya que vas... En pequeño... Para no... Para no ponerte más penalización... Ya que conducir con... Con la pantalla tan... Tan mínima... Bueno, si no falla él... Veo difícil que lo podamos pillar además... ¡Uepa! Me está gustando el juego, ¿eh? Me está gustando... Y bastante... Creo que está... Ahí el tío... No sé qué es eso que sale por ahí... No sé si hay que cogerlo o no cogerlo... Si es para chocar contra ello... Me voy a mantener lejos... De momento, ¿por qué no? Bueno, hay gasolina... Ahora que me fijo... Hay fuel... ¡Ah! Y no tengo fuel... Me estoy quedando sin fuel... Posiblemente eso sea gasofa, ¿eh? Pues... Voy a palmar... Voy a palmar, sí... Posiblemente esos tubos fueran para cogerlos... Y fueran de gasofa... Y fueran de gasofa... Bueno, pues... Pues nada... Nos hemos quedado sin gasolina... Sin más... No sé si... Yo creo que continúe la partida... Imagino que serán los típicos que tengas que... Que pasarlos del tirón... Claro... Ahí está... Fuera... Sin gasolina... Bueno, cosa a tener en cuenta... Que... Cosa de novato, ¿eh? De principiante... Ahí ya lo sabéis... Gasolina e intenta... Ah, lo que te hace es... Que bajas una... O sea, no avanzas de rival, ¿no? Bueno, pues voy a intentar echar... Una carrera más... Bueno, ahí adelantamos... Voy a intentar echar esta carrera más... Y no... Tampoco lo vamos a alargar, ¿vale? Pero... Joder... Es que si me pongo... Menudo viciaco... Que me he hecho... Yo espero que... Que os guste... Y que le deis una oportunidad... El anterior juego... World Time Stood Steel... Sé que no es para todo el mundo... Ni siquiera para mí... Que son juegos difíciles... Ya muy complejos... De dedicarle tiempo... Y que posiblemente... Sin una... Sin una solución... Ni siquiera llegues... A completar nunca... Pero bueno... Estos juegos más... ¡Uff! Del tipo arcade... Estos juegos de tipo arcade... Sí que... Sí que le podéis echar... Un veo tranquilamente... Y me estoy quedando ahí... Sin fuera... Esto se supone que... Será una carrera nocturna... Digo yo, ¿no? Por el colorido... Me imagino... Vamos... Ahí intentando imitar un poco... ¡Uff! A una carrera nocturna... A ver los tan... No soy capaz de coger... Un tanque de estos... Ahora sí que parece... Que lo he cogido, ¿no? Bueno... No lo sé... Pues nada, gente... De verdad... Hasta aquí lleva mi participación... Este Corvette ZR1 Challenge... Un juego de... MB... El Milton Bradley... De 1991... Como pudisteis ver... Para la NES de Nintendo... Así que... Nada... Echadme un veo... Porque... La propuesta está... Más que interesante... Adiós, microjugones...